Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un montaje que he realizado en Rancho del Arroyo sobre el ciervo mulo. Al final del vídeo podremos ver los hábitats y las horas que son ideales para cazar este animal según mi experiencia. Ya os digo que lo tenemos que cazar en la zona de agua entre las 14 y las 17 horas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Después ya tenemos el abrevadero, ya vimos un ciervo mulo, un nivel 3. Tomamos el 30-06, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. Mandamos a Parrete a buscarlo. ¡Venga, Parrete, búscamelo! Y a ver la puntuación que nos arroja. Yo por el tamaño de las cuernas, yo creo que va a ser una platilla. Pero bueno, estoy cazando el ciervo mulo en los abrevaderos que tengo localizados. Y todos me marcan la hora de 14 a 17. Así que a ver qué tal se da la caza. Vamos a ver, efectivamente una plata, 210,70. Un buen impacto en el pulmón. Así que vamos a continuar. Marcamos el abrevadero para que veáis la hora. Y seguimos cazando en esta zona. Voy a poner el mapa para que veáis dónde estoy cazando en este lago. ¿Veis? Voy cazando por toda la orilla del lago. Y tengo ahí también huellas tanto de mulo como de cola blanca. Así que continuamos con la caza. Nos acercamos a la orilla. Vamos a mirar a ver qué contamos en frente. Mira, ahí tenemos un nivel 4. Y otro nivel 4. Dos niveles 4. Voy a intentar hacer el lance doble. Calibro la distancia. Marco los dos animales. A ver si bajas en la cabeza para poder darle desde arriba. Este está mejor. Pero vamos a ver si este me baja la cabeza. Venga, ahora que baja la cabeza. Apuntamos a uno. Disparamos. Y ahora al otro. Los dos impactados. Los dos están muertos. Así que vamos a recogerlo. Ya estamos llegando. Vamos a ver los impactos del sangrado. Vemos aquí un sangrado medio. Vamos a ver el impacto. Impacto en órgano vital. Y ahora vamos a ver el otro impacto. Aquí lo tenemos. Dos impactos en órgano vital. Vamos a ver. Ahí tenemos un punto de información que nos contará alguna historia. Y vamos a recoger los ciervos muro nivel 4. Madre mía, qué sangrado tiene ese. Vamos a ver la puntuación. Un oro. 259,80. Una cuerna muy bonita. Y ahora recogemos al segundo. Que en este caso fue el primero que disparamos. Que le disparamos cuando agachó la cabeza a beber agua. Y seguramente la habremos dado en el pulmón por arriba. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Otro oro. 260 justos. ¿Veis? Como he dicho, lo hemos impactado en el pulmón. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona en que ha sido abatido en este lago. Y nos vamos a ir a la tienda de campaña para poder mirar desde la otra orilla a ver qué nos encontramos. Ya hemos llegado a la tienda de campaña, así que continuamos con la cara. Ahí enfrente tenemos uno. Vamos a coger el 30-06. Apuntamos. Está tranquilito. Y disparamos. Ese animal está muerto. Vamos a pegarlo a todos acaso. Vemos cómo salen las hembras corriendo. Y vamos a recogerlo a ver la puntuación que tiene. Vamos para allá. Vamos a mirar la orilla de enfrente. Por subir alguno, no hay nada. Así que vamos a recoger a nuestro círmulo. Y vemos que hay una hembra que parece que está bugueada. Vamos a recoger a este. Un oro. 264,20. Y vamos a ver qué pasa con esta hembrita que estaba aquí bugueada. Mírala, ahí está bugueada. Fijaros lo que voy a hacer con ella. La voy a empujar hasta la orilla del agua. Y el animal no se menea. Esto es un poco a ver si lo corrigen. Hace tiempo que no veía hembras bugueadas. Escuchamos las llamadas de advertencia de otros ciervos bulos. Seguimos empujándolo. Y la vamos a arrojar al lago. Y veréis qué cosa más curiosa ocurre cuando arrojamos un animal al lago. Un animal que está bugueado. Seguimos empujando poquito a poco, despacito. Ya la tenemos casi dentro del agua. Vamos a ver. Ya la hemos metido en el agua. Y vamos a ver cómo desaparece. Nos damos la vuelta y vemos que el animal desaparece. Cuando un animal se buguea y lo metemos en el agua, simplemente desaparece. Bueno, os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos. Y vamos a continuar con la caza del ciervo bulo aquí en el rancho del Arroyo. Ahí enfrente tenemos un ciervo. Vamos a ver. Cogemos el M1. Apuntamos bien a bandita hacia nosotros. Y disparamos. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Ha caído redondo. Y vamos a recogerlo. Voy a mirar por los prismáticos. A ver si hubiera alguno por aquí en este llano. No vemos aquí nada. Pues nada, vamos a recoger al ciervo bulo que tenía una cuerna muy aceptable. La verdad que sí. Hemos escuchado trotar. Hemos escuchado los pasos. Y hemos hecho el lance instintivamente. Vamos a ver la puntuación. Un nivel 4. No, por la cuerna tampoco era tan grande. Está bonita, pero no es tan grande. Doscientos veinticuatro con cincuenta. Un oro. Me había parecido que era una cuerna más grande. Os voy a poner en el mapa donde ha sido abatido. Y continuamos la caza en Rancho del Arroyo. Hemos llegado a la orilla del lago. Voy a mirar. Mira, ahí tenemos una hembra. Un nivel 2. Otra hembra. Vamos a ver si vemos un macho aceptable. Ahí tenemos un nivel 3. Vamos a calibrar. A ver si puedo hacer el lance desde aquí entre el follaje. Y disparamos. Yo creo que ese animal ya está muerto. La hembra sale corriendo. Así que vamos a recoger nuestro nivel 3. Vamos andando por toda la orilla. Nos vamos a pegar la carrera. Puesto que los animales que estaban allí han salido corriendo. Luego vendrán otra vez a beber. Porque están en la hora del bebedero. Así que vamos a seguir corriendo. Ya se me está empezando a palpitar el corazón. A subir las pulsaciones. En un momento se nos pondrán rojitas. No suelo correr. Pero bueno. Ahora es para recoger una pieza. Y no nos importa hacer ruido. Puesto que luego nos quedaremos quietos. Esperaremos un rato. Y bajarán otra vez los animales al abrevadero. Ya estamos llegando. Vamos a mirar por el GPS. Escuchamos la llamada de advertencia. Ahora ya sí vamos a ir caminando. Para que nos bajen un poquito las pulsaciones. Ya vemos aquí nuestro animal. Escuchamos la llamada de otro macho. Vamos a ver la puntuación. Un oro. 240,50. Una cuerna muy bonita. Y un disparo doble pulmón. La verdad es que tiene una cuerna amplia. Para ser un nivel 3. Voy a mirar a ver si localizo a ese animal. Ese está detrás de la loma. Así que voy a mirar por la orilla. Y si no os voy a poner el mapa. Para que veáis la zona donde ha sido abatido. Veis aquí en el lago este. Venimos por toda la orilla. Y continuamos con la caza. Llegamos al abrevadero. Vamos a mirar por los prismáticos. A ver qué encontramos por aquí. Mira ahí tenemos un ciervo. Un nivel 3. Un animal pequeñito. Pero vamos a hacerlo. Lo recogemos el 30-06. Calibramos y disparamos. Hemos impactado. Y ya vemos cómo ese animal ya está muerto. Ya se le ha puesto a cero la vida. Y vamos a recogerlo. Vamos a ir bordeando. Por aquí voy a mirar por si acaso hubiera algún otro más. Vemos aquí los hábitats que tenemos. Esto que tenemos aquí a la izquierda. Corresponden a ciervo de cola blanca. No es un ciumulo. Así que vamos corriendo ahora. Puesto que no creo que haya más en esta orilla. Suelen estar más hacia el oeste. Así que vamos a recoger nuestro animal. Ya vemos aquí el contorno oceán. Veis aquí el hábitat que tiene. Están comiendo. Ahí delante. Vamos a ver si lo localizo. Venga, parrete. Gánate el sueldo y búscamelo. Ya viene parrete detrás nuestro. Nosotros vamos andando. Vamos a esperar a que parrete alcance. Y ya nos diga dónde se ha quedado el animal abatido. Lo vemos por el GPS que nos ha adelantado. Aquí tenemos el abrevadero. Vemos que parrete está ahí delante. Así que vamos a recoger nuestro ciervo mulo. Nivel 3. Que tenía una cuerna muy pequeñita. Me da la impresión que va a ser una plata. Escuchamos ahí un peccari. Una hembra. Vemos aquí el impacto en órgano vital. Así que no estará ya muy loco nuestro animal. Ya estamos llegando. Ya vemos el contorno océano. Ya ve la puntuación que nos ha bajado. Seguimos escuchando los peccaris que nos han escuchado. Y están llamando a advertencia. Efectivamente una plata. 197,40. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido el animal. Voy a ampliarlo. Veis, está cazando por toda esa orilla. Y continuamos con la caza. Vemos ahí enfrente moverse un ciervo. Vamos a mirar. Lo tenemos. ¡Ay, qué cuerna tiene! ¡Madre mía! Apuntamos. No vaya. Se me ha ido la... Vamos a apuntar otra vez despacito. Apuntamos. Y disparamos. ¡Madre mía! Que con la menta es un nivel 4. Ese animal está muerto ya. Ya vemos que ha caído. Y vamos allá a recogerlo. Se nos está haciendo de noche. Está oscureciendo. Pero bueno. Vamos a pegar una carrerita. Y recogemos esta precisidad de cibungulo que tenemos aquí delante. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Casi hay. ¡Mira los peccaris! ¡Mira los peccaris cómo corren! ¡Mira cómo corren los peccaris! Vamos a coger el 30-06. A ver. Disparamos uno. Disparamos otro. Disparamos otro. ¡Vaya ese fallado! A ver este. Los primeros han sido sin mirar. Y este. Venga. Pues vamos a ver las puntuaciones que donan estos peccaris. Que no nos los esperábamos. Se han asustado cuando he disparado hacia el bómulo. Recargamos otra vez. Y vamos a recogerlo. Vemos aquí el sangrado del ciervo mulo en primer lugar. Ya ve la puntuación que nos arroja. Un oro. 295 con 20. ¿Qué cuerna tiene? Madre mía. ¡Qué preciosidad! Madre mía. ¡Qué amplitud de cuerna! Y vamos a por los peccaris. A ver. Tenemos aquí a uno. Que le hemos dado dos veces. Un nivel 3. 100 puntitos. Y vamos a ver al otro. Tenemos un nivel 2. Vaya. He disparado. He disparado las dos veces a los dos animales. Dos tiros a cada uno. Pensando que eran otros. Venga. Perrete. Búscame algo más. Perrete se pone a buscar. Pero yo creo que no. Que han sido. Los tiros han sido. Uno que hemos fallado. Y el resto ha sido los otros. Pues nada. No lo vemos. Así que voy a poner el mapa. Para que veáis la zona. Donde ha sido. En esta zona. Aquí. Entre el lago grande. Y el abrevadero. Que hay arriba. Y continuamos. He visto una huella de peso máximo. Las tengo ahí delante. Vamos a ver si localizamos el animal. Voy a coger el rifle. Por si lo veo. Ahí detrás del árbol. Es un nivel 5. Es un nivel 5. Vamos a ver si se diera la vuelta. Y podemos hacer el lance. Y parece que se nos para un poquito. Se reflecha el animal. A ver si puedo disparar. A punto ir. Disparo. Le hemos impactado. Un buen impacto. Y ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Y vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Mira. Ahí viene otro corriendo. Una hembra. Casi nos golpea. Y nos derriba. Así que vamos a recoger a este animal. Vemos allí las hembras. Ahí vemos un nivel 2. Pues nada. Vamos a pegarle a la carrerita. Que no nos importa. Puesto que el premio que tenemos ahí. Es un animal de nivel 5. Y que nos puede dar un diamante. O ser un troll. Vemos que van huyendo las hembras. Vamos a ver. Así que vamos a seguir corriendo. No nos importa ahora. Venga, parrete. Búscamelo. Que ya tiene que estar por aquí cerca. A ver si encuentra la sangre. Sí, estamos ya llegando. Parrete no la encuentra. Se ha quedado detrás nuestro. Pero seguimos nosotros con el GPS. Venga, parrete. Búscamelo ahora. Y a ver qué puntuación nos arroja este bicharraco. Tenía una corona preciosa desde luego. Vamos a mirar allí. Mira, ahí tenemos otro animal. Unas cuernas grandes. Creo que sería un nivel 4. O otro. Vamos a ver. Vamos a ver si lo localizo. Si nos ha quedado ahí detrás. Pues nada. Vamos a seguir corriendo. A ver si recogemos el animal y vemos al otro. Mira, ahí está. Un nivel 4. Vamos a calibrar a distancia. Apuntamos y disparamos. Un buen impacto en el pulmón. A ver si hacemos otro. No, no, no podemos hacer otro. Pero ese animal también ha muerto. O sea que tenemos un nivel 5 aquí. Y un nivel 4 allá de lo lejos. Venga, parrete. Nos está reclamando ya para localizar al nivel 5. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Ya lo tenemos aquí. Ahí debemos correr una hembra. Vamos a esperarnos a que no se ha quedado el golpe. Vamos a hacer una foto. Tiene una corona muy bonita. Y lo vamos a recoger ahora. A ver. Un diamante. 341,50. Madre mía. Qué barbaridad. Qué cornamento tiene. Casi se juntan las defesas interiores. Lo disecamos. Y vamos a recoger al otro animal. A nivel 4. Sabéis que no me gusta correr. Pero bueno. En esta ocasión nos da exactamente igual. Tenemos un subidón por haber cazado un diamante. Y sabemos que tenemos allí un oro seguro. Que lo hemos impactado muy bien. Un nivel 4. Y con una puntuación bastante aceptable. Así que. A ver. A ver. A ver. Un poquito. Haciendo el vago. Pero bueno. No nos importa. Nos estamos guiando con el GPS. Y aunque está en activo. Viene detrás nuestro. Lo vemos ahí como viene el puntito más pequeño. Y ya estamos llegando prácticamente a la zona de impacto. Le decimos que venga. Escuchamos una llamada. Un macho. Pero está al otro lado de la colina. Así que no nos. No nos afecta ahora mismo. Nos ha hecho la llamada de advertencia. Porque vamos corriendo. Y vamos haciendo mucho ruido. Y ya estamos llegando aquí a la zona de impacto. Mira. Ahí sale otro. Ahí sale otro. A ver si puedo hacer un lance. No. Ya no sé. Nos ha metido ahí entre los cactus. Y no puedo hacer un lance. Ese por la cuenta sería por lo menos un nivel 3. Vamos a recargar la munición. Y a ver si encontramos nuestro animal. Vemos aquí las huellas. Vemos aquí el impacto. Es un impacto en órgano vital. Y ya vemos el contorno cian de este animal. Así que la puntuación que nos arroja. Va a ser un oro. Efectivamente. Un oro. 272,80. Un buen impacto en el pulmón. Una cuerna muy bonita. Y yo creo que solamente me resta poneros el mapa. Para que veáis donde ha sido. Aquí abajo en el lago este del sur. Y ahora os voy a mostrar. Todas las zonas. Que podemos encontrar el tribúmulo. ¿No ves? En ese lago que hemos marcado hay. En este de aquí. En estos de aquí. En este del medio. En el lago este de arriba. Y arriba del todo. En el abrevadero que tenemos. En esas zonas podemos encontrar el tribúmulo. Y ahora he editado la captura. Para que veáis en los lagos. Que podemos encontrar el tribúmulo. Simplemente cuando está bebiendo. Entre las 14 y las 17 horas. Luego hay otros hábitats. O están descansando comiendo. Pero donde mejor lo podemos encontrar. Es bebiendo que tenemos mejor visión. En esa hora. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.